Marta Rivera de la Cruz es una novelista, novelera, de voz templada y formas suaves. Tras una carrera exitosa en las letras, saltó a la política con un proyecto llamado Ciudadanos. Ahora es la número 2 de Alberto Núñez Feijó en la lista por Madrid y la batuta de su nuevo director de orquesta le resulta tan afinada como aquella que dirigía Albert Rivera. Está a punto de empezar una nueva campaña y del futuro prefiere no aventurarse nada porque bastante actualidad, hay que comentar como para anticiparse a ningún escenario. Bueno, Marta Rivera de la Cruz, escritora, novelista, que no sé si también hay algo de novelera en una novelista. Bueno, yo creo que los novelistas trabajan con las palabras y con las mentiras y eso sí es muy novelero, sí. Le quería preguntar por ese momento en el que suena el teléfono y de repente es usted la persona designada para ser la número 2 por Madrid. Estábamos al final del Consejo de Gobierno, el miércoles que era el último, ahí hemos acabado ya los asuntos del Consejo de Gobierno y estábamos hablando de cosas más organizativas. El Consejo formalmente ya había acabado pero siempre nos quedamos en la mesa hablando un rato. Porque además ha habido una excelente relación entre este Consejo de Gobierno, entre los consejeros. Y entonces la presidenta coge su teléfono, habla un rato y tal y me mira a mí. Y me dice Rivera, coge el teléfono, que te están llamando. Y entonces yo cojo el teléfono y veo Feijó, que es como lo tengo guardado yo, desde hace muchos años, no de ahora, porque cuando a mí me nombraron consejera de Cultura, una de las primeras llamadas que recibí fue la de Alberto Mimpejo. Y entonces salí al ente despacho a hablar con él y me lo soltó. Y yo volví blanca como la pared. Porque entonces me vieron todos que volví de mudada. Que alguien me preguntó, ¿estás bien? Y te digo, sí, sí. Ojo, estoy bien. Madre mía. Y esa fue la historia. Y de verdad que yo ya no... O sea, lo que hay detrás ya no sé. O sea, ¿cuándo lo pensó el presidente? Eso ya no lo sé. Yo sé cuando me lo dijo a mí. Y que yo no tenía... En fin. Y eso, me alegro mucho de tener testigos. Porque si llego a estar sola en mi casa, no se lo cree nadie. Nadie. Esto es otro argumento más de novela. Pero antes me ha mencionado que ya tenía buena relación con Feijó. Bueno, de hecho, cuando le suena el teléfono ve su nombre, porque lo tiene guardado. ¿Cómo es esa relación con Alberto Muñoz Feijó? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo surge? Pues es que, a ver, yo soy gallega también. Sí. Entonces, habíamos tenido ocasión de coincidir allí en algunos actos culturales. Cuando me dan el finalista del planeta, él me escribió una carta para felicitarme. Que además me llamó la atención porque era una carta manuscrita. Que normalmente los políticos siempre escriben... Bueno, no suelen escribir a mano. O sea, se escriben y luego firman. Claro. Y entonces me sorprendió. Y luego coincidimos varias veces. Y hemos hablado bastante. Y hemos intercambiado posiciones que a veces no eran comunes. Y yo lo he votado. Él lo sabe varias veces. Y la relación era una relación cordial. Incluso cuando yo estuve en otro partido, esa relación siguió siendo una relación cordial. Y una relación... Yo no hablo de amistosa porque para mí... Tengo mucho respeto a decir soy amigo de esto, soy amigo de esto. Pero era una relación desde la cordialidad. Y de ser una persona que cuando me nombraron consejera me llamó enseguida y me felicitó. Y yo venía a otro partido. Y hablando de ese momento, de esa segunda llamada, de quiere usted ser mi número dos por Madrid... No sé si le tienta con algo. No, no, no. En absoluto. Hablamos solas. Yo le dije que... Claro, que me sorprendía muchísimo. Que me descuadraba muchísimo. Y... Voy a contar una cosa que... Que a lo mejor... No sé, debería... Yo después de esa llamada, pues la primera que llamé fue a mi marido. Desde el propio ante despacho. Y le contré lo que había pasado. Porque yo estaba en shock. O sea, necesitaba hablar con alguien que me quiere, que me cuida y que... Y... Bueno, lo que dijo ya queda para los dos, pero... ¿Y está afiliada a algún partido político? No. ¿Se piensa afiliar? Nadie me ha hablado de eso y no creo que sea necesario mi compromiso. En estos años que he estado en el gobierno de Díaz Ayuso ha sido un compromiso total con el gobierno del Partido Popular. No sé si en estos años... ¿Ha cambiado Feijó o ha cambiado usted? Yo creo que en estos años lo que ha cambiado para mí es el conocer desde dentro la vida pública. O sea, la gestión. Y se aprenden muchas cosas. Sus detractores, escudándose en esos artículos, lo han acusado estos días. Algún ejemplo que me viene a la cabeza de transfugismo. ¿Qué tendría que decirle a esa gente? Bueno, primero que son ignorantes porque el transfugismo es otra cosa. Pero creo que las palabras, cuando son tan serias, hay que tratarlas con respeto. Porque es que yo creo que el transfugismo es una forma de corrupción y que debería estar perseguido y limitado en la medida de lo imposible. Se ha dicho recientemente que desde el año 95 no había unas municipales económicas tan trascendentales como estas como dando por hecho que el momento político es equiparable a aquel. Lo que pasa es que no sé si hay similitudes, si no las hay. Yo creo que las épocas son todas distintas, no son comparables. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahora tenemos toda la sensación de que nos jugamos mucho. Yo lo que puedo decir es que yo no había visto nunca tantas ganas de votar en unas generales como en estas generales. O sea, no he visto tanta gente organizando su vida familiar y personal para asegurarse que el día 23 van a poder ejercer su derecho al voto. Y es que Sánchez ha medido mal a este país. Sánchez ha medido mal a la gente de este país. Y le ha llevado a un borde. Y de repente han visto que lo que hay después de ese borde es un precipicio y no se quieren despeñar. O sea, estas elecciones, Sánchez ha puesto en juego lo que significa España. Y perdió de vista que los españoles quieren a su país mucho más de lo que él pensaba que lo quería. Y han reaccionado. Hablando otra vez de esa orquesta que es Alberto Muñefe, aunque más adelante le preguntaré por Ciudadanos, si quería preguntarle ahora mismo si considera que ese proyecto que en su momento fue Ciudadanos a día de hoy está perfectamente representado por el Partido Popular. Yo creo que lo que hizo que yo me uniera a ese proyecto lo representa ahora el proyecto de Muñefejo, de verdad. Lo que más se parece a aquello que yo tenía en la cabeza cuando dejé todo para entrar en política. Que, por cierto, otro de los puntos que ha suscitado tremenda polémica ha sido ese nombramiento como vicepresidente de la comunidad y además responsable de la cartera de cultura, que en ese sentido sería su homólogo en el caso de un gobierno autonómico, con un torero, con Vicente Barrera, que a mucha gente también se le olvida o quizás no lo sabe que tiene la carrera de Derecho. Que es más de lo que se puede decir, por ejemplo, de Pachi López, que ha tenido elevadas responsabilidades y que sigue teniéndolas en el PSOE. A mí que un torero sea responsable de la cartera de cultura no me hace ningún daño. A ver, la tauromaquia es una de las artes. Así está formalmente reconocido. Es que además, volvemos a lo otro, no es una cuestión opinable, es que está formalmente reconocido. Yo estoy segura que a Lorca o a Picasso, que un torero fuera consejero de cultura, no les parecería, no sería ningún problema para ellos. Y yo creo que... Ni a Alberti, ni a Chávez Nogales... Que es un torero, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Yo me parece fenomenal. Prefiero que sea un torero que sea un señor que eso, que a lo mejor es directamente lo que no le importa es la cultura. Lo que pasa es que en estos días, el propio Feijóo, que está justificando el acuerdo de la Comunidad Valenciana con un argumento de, bueno, el PSOE no nos puede dar lecciones de pactos de ningún tipo cuando hasta el día de hoy no solo tiene dentro del gobierno a Podemos, sino que encima ha pactado con formaciones como Esquerra o Bildu, cuestiones troncales, como la memoria democrática. Ese argumento, quizá lo único que llame la atención es que de forma explícita esté dando a entender que es negativo pactar con Vox. Que el PSOE Sánchez venga a hablar de pactos, de los pactos que hacen los otros, se me vienen a la cabeza refranes poco ortodoxos para decir en voz alta. Este gobierno ha hecho ministro de Consumo un señor que presumía de ser comunista. Este gobierno ha necesitado de Bildu para sacar adelante asuntos inverosímiles. Este gobierno, para tener contentos a sus socios de Podemos, ha sacado a 100 violadores de la cárcel antes de tiempo y tiene a 1.000 con una condena reducida. Entonces, yo creo que hay que tener mucho valor para querer poner foco en los acuerdos del gobierno a los que llegan los demás. ¿Cuál es, a su juicio, el reto más importante al que tiene que hacer frente Alberto Núñez Feijó en un gobierno en caso de que llegue tras el 23 de julio? Creo que el real memoral de un país al que han minado éticamente y moralmente desde hace unos años. ¿Una enmienda a la totalidad al gobierno de Pedro Sánchez? Por supuesto que sí. Necesitamos un cambio, pero lo necesitamos perentoriamente. Y el cambio pasa por lo que hay en la Moncloa. Gracias por ver el video.